Y un motociclista identificado como Irving Rodríguez, de 31 años, fue atendido por socorristas luego de ser embestido por un vehículo que transitaba sobre el Boulevard Los Próceres, en San Salvador. El hecho causó que la víctima resultara con lesiones y fuera trasladado a un centro asistencial. El paciente es una doble fractura la que lleva, por el momento va estable, los signos vitales se los está tomando mi compañero en la ambulancia. Cuando nosotros venimos aquí al accidente, pues nos encontramos que es un motociclista, el cual había sido arrollado por un vehículo. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional Civil para verificar lo sucedido. Sin embargo, el conductor del vehículo involucrado había huido luego del percance. El conductor de un camión quedó atrapado tras accidentarse cuando se conducía en la carretera Panamericana en las inmediaciones de Santa Cruz, Michapa, Cuscatlán. Bomberos utilizaron equipo hidráulico para rescatarlo, luego fue trasladado a un hospital por socorristas. Las inspecciones de los agentes de tránsito determinarán las causas del percance vial.